cómo se encuentran familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador mi nombre es marcelo la reina bien hay una de las cosas que llama mucho la atención el presidente de la república del salvador nadie bukele ha estado haciendo muchísimos pero muchísimos cambios dentro de los hospitales que hay muchas cosas por mejorar sí que hay gente tirada todavía en el seguro social haciendo cola pues sí sí lo hay le recuerdo que venimos de una pandemia pero también tenemos el hospital el salvador que será seguramente el primero de muchos más que se van a mejorar pero el punto no será en que nos vamos a enfermar para ir el punto hay que pensar mentalmente que está en no enfermarnos eso debería de ser el primer pensamiento saludable que debemos de tener no bueno cuando nos enfermemos nos vamos a ir ahí cambia el chip y piense ya no me voy a enfermar voy a ser una persona saludable ese es el chip que debemos de cambiar todos siguiendo esta misma retórica sobre el hecho de las enfermedades me llamaba la atención un caso en donde un niño de honduras llama la atención del presidente nadie bukele aquí le presento el caso del niño todo inicia acá que es parte de lo que empieza a decir una madre que se llama cintia cruz mire escuche parte de lo que dice ella señor presidente nadie bukele con mucho respeto me dirijo usted para suplicarle su ayuda para poder llevar a mi hijo antoni cruz con ocho años de edad con diagnóstico de anemia plástica eso es lo que le dice ella es de honduras porque en honduras le cierran las puertas le dicen que no hay absolutamente nada de medicamentos es en otras palabras lo que tiene esperanza nula el niño de vivir el presidente de la república atendió ese llamado porque el presidente monitorea constantemente en las redes sociales entonces pone lo siguiente ya viene el niño hondureño hacia el salvador y será llevado al hospital de niños benjamín bloom gracias a nadie bukele por haber escuchado la petición de la madre del niño y la petición del pueblo salvadoreño ese niño vencerá en el nombre de dios esa terrible enfermedad y ahí lo puede ver usted al niño que ya está aquí en benjamín bloom estas son las cosas que no toleran la oposición porque ellos no se ponen a pensar que uno llegar a un cargo tan importante puede ayudar no solamente a un país puede también ayudar a otros países de la región y eso que nosotros no tenemos los grandes recursos económicos pero nosotros si tenemos la calidad de personas y el gran corazón que también tiene el mandatario nadie bukele pero ese dinero y todas esas cuestiones no solamente van a salir de la nada tampoco podemos solamente estar prestando y prestando y prestando porque los hijos de tus hijos de tus hijos pues ya están endeudados así que lo que yo te recomiendo a vos es que deje de pensar como un empleado emprende un negocio aunque sea una venta de chicles venta de fósforos pero independizarte brother porque de lo contrario si vos seguís pensando como empleado toda tu vida va a ser empleado y toda tu vida va a estar limitado es momento que usted piense en grande así que yo les recomiendo también que después de este programa si ustedes quieren pueden ver el nuevo canal que ha aperturado para tocar esos temas que nadie habla que tiene relación con esta imagen que usted está viendo en pantalla el programa se llama aunque duela sb y hoy hemos tocado del padre o de los padres que prácticamente dejan el dejan el teléfono a sus hijos para que no los molesten o prestan más atención a un teléfono que a los hijos ahí tenemos una actuación especial de una invitada seguramente lo va a dejar mucho en que pensar los problemas tenemos que hablarlos tenemos que tocarlos no solamente la solución estará en un gobierno o echarle la culpa a un gobierno no tenemos que poner de nuestra parte muchas gracias por todo hasta pronto